Los chicos de Casaliz vienen en una gran campaña, bueno, la pagota ni hablar, venía puntero, único invicto, pero la verdad que les costó muchísimo a los chicos de Casaliz levantar el primer gol de Casaliz, que ya fue todo de Casaliz el partido. La pagota tuvo algunas situaciones de la mano de su gran delantero, como es Maqueda, pero no pasó a mayores. Nunca le encontró la vuelta al partido. Gran triunfo de los chicos de Casaliz, pero bueno, ya lo vamos a ver en imágenes, vamos a ver algunos de los goles, así que si quieres, señor director, vamos a las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Pieroni, no sé si fue tío libre, fue conversión. Para mí fue un drop. Yo pienso que hizo hacer un drop. La tiró entre... Íbamos a hacer el track vision, pero no nos daba la cámara. No daba el ángulo. Entre 15 y 17 metros de altura sobre el travesaño. Hay un penal también muy parecido. Grabado allá por el 2007, 2008. 2007 en Cancha 1 en Santa Fe Fútbol también. Un penal que... Fue un poquito similar. Un saludo también para todo el chico de Almarrata que ya vamos a hablar de ellos también. Por lo menos le agarró el efecto a la pelota o tal vez se puso a la botina al revés. Habría que ver y preguntarle a él. Les comento cómo quedaron las posiciones en estas dos series, Sub-19 y Sub-23. Los chicos del METE con tío Kiko están liderando la Sub-19. Los siguen los churros y la esquina que desperdició la oportunidad de meterse en el lote de los dos primeros. Y en la Sub-23, la Primavera y Único lideran la zona. Holgazán, el único equipo invicto de la zona, lo sigue en tercera posición. Me parece que ya tenemos que ir al próximo bloque. Don Natali nos trae toda la información de la zona A. Zona A, B1, de lo que pasó en Santa Fe. Y bueno, vamos. Y tenemos también, antes de irnos alentando, un compacto de imágenes. Algunas imágenes del complejo de Santa Fe. Un par de imágenes del complejo de Santa Fe, más o menos entrando en lo que es la zona A y demás. Así que, adelante, Dresda. Zona A, B1, de lo que pasó en Santa Fe. Este vacila buscando, peluza es inocente y sedujente. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo, de capitán que defiende. Peluza, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Uh, tu gente no te cuestiona, no se resiente. Te esperas con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Tercer bloque de Liga ITV. Estamos en vivo para toda la ciudad. Y nos visita Nathalie Caranta. Si lo pronuncio bien, o Cuaranta. Cuaranta te sientas mejor. Nathalie Cuaranta, que nos trae el informe de lo que fue la jornada de Santa Fe, donde hay partidos de la A, de la B1, y mucho más que no voy a comentar yo, si no va a conectar Nathalie. Buenas noches, ante todo. Y sí, bueno, fue una jornada diferente en Santa Fe. Bueno, ya vamos a ver en el cuarto bloque de qué se trató lo diferente de la jornada. Pero, además, para los partidos de la A, bueno, volvieron a ganar todos los que están en la punta. Así que mucho no se modificó la sílabe 1, que después, si querés, te comento cómo le fue. Alcarabía volvió a ganar. Ligamento ganó.